Gracias por estar aquí Me he hecho mucho que te haya cambiado ¿Dónde vas acá? Porque si no, no se va a entender lo que va a ver ¿Carlitos somos? Bueno, como ven tenemos algunos Por su ¿Carlitos? Y están ahí los gritos desde El vuelo de Ferraro Vamos a contar bien eso Queremos Agradecer Al estadio centenario de las puertas Para estar aquí hoy A la Asociación Uruguaya de Fútbol Obviamente Y están en la mesa Jorge Casales En nombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol Javier de León En nombre de AIF En la Asociación de Victoriadores y Investigadores del Fútbol Uruguayo El doctor Navajué Como parte No solo de la delegación Sino también de la historia de nuestro fútbol Por decirlo de alguna manera Y Javier Y Javier Está en la escala Supuesto que es un integrante Instintido En la Asociación de Victoriadores Investigadores del Fútbol Uruguayo Y Javier Seón y que está En nombre de Los futbolistas Estábamos esperando la llegada Del Vasco A Toraza Capitán Que todavía no llegó No sabemos si llega o no Lo vi el otro día Jugando al fútbol en la playa Pero bueno Fue hace un día El 8 de marzo Como sabemos todos En 1981 Hace 40 años En el estadio olímpico De Quinto Uruguay Le ganó 5 a 1 a Argentines Y consagró campeón Suamericano Juvenil Por séptima vez Por cuarta vez Consecutiva Y en 10 torneos Que se habían disputado Uruguay ganaba Su séptimo Título Y en 2 De los otros 3 Había sido vicecampeón Así que Imaginemos Lo que significaba eso En definitiva Algunos No siempre se puede ver El vaso Vasivo El vaso lleno Pero algunos dirían Ah bueno Se ganaba siempre Y otros podrían decir Que responsabilidad Tiene que ir Y ganar Si o si Porque si no Nos mataban a todos Vas a pensar un poco En lo que vivieron Los que jugaron La Copa América En 95 Acá Cuando todo el siglo Lo habíamos ponido Un solo partido Y había que Que cerrar el siglo De forma indigna La nómina De futbolistas Que defendieron Uruguay Se componía Con Javier Cervari De Danubio Y Jorge Ananía De Fénix Que eran los arqueros Nelson Daniel Mundiales De Peñarol Gustavo Encheta De Minamar Misiones Eduardo Linani De River Carlos Medián De Wander Que va a estar Con nosotros Vía Zoom El vaso Tolaza De Bellavista Y Capitán Y Carlos Vázquez También de Bellavista Relacionan Los defensas Estaban Como Volantes Está bien José Batista Era volante Carlos Berrueta José Batista Cero Carlos Berrueta Danubio Javier Delgado López Valle De River Pedro Pedruche De Progreso Y Enzo Francesco Lidiu Wander Que no sé Si está En contacto Ya Pero Íbamos Intentar En contacto Por Zoom Quiero decir Que con José Batista No pudimos Ubicarlo Parece que Hay gente Que no usa Whatsapp Pero hay gente Que no usa Ciclar Son casos malos Que tenemos Que investigar Próximamente Y Como atacantes Estaba César Calero Dormander De San Perusilla Jorge Porilla Silva El Defensor Adolfo Barán De Rentistas Alexis Noble De Peñarol Jorge Villasar De Nacional El director Técnico De la Aníbal Gutiérrez Ponce Y Bueno Como dijimos Nos acompaña Quien fue La delegada De la delegación El doctor Hernán Navas Pues El presidente Era Carlos Coqui El presidente De la delegación Muy bien Un campeonato Muy polémico Miren que yo Tengo memoria Muchachos No me la van a Contar a mi Yo me acuerdo Que fue polémico Era Pero Al estilo uruguayo Yo siempre digo Que el fútbol uruguayo La mayoría La mayoría de veces Ha logrado cosas A pesar de Y no gracias A Porque En medio de unión De golpe Salimos campeones Y le ganamos a Argentina 5 a 1 En la final Recordemos que En aquel momento Argentina Tenía El título mundial Juvenil No con eso Somos mujeres Pero era el último Campeón del mundo Vamos A entregar Una placa Conmemorativa En un instante Nomás Les digo que Menián Carlos Menián Está en Las Vegas Nos está timbiando Vive ahí Va a estar por yo César Calero Que es Guatemala También hemos intentado Un Zoom Y eso fue En Checos En Buenos Aires Y en Arabia Saudita Está Jorge Polillas Silva Que nos mandó Un saludo Que creo que Vamos a ver Lo primero que vamos a ver Es el saludo De Polillas ¿Sí? A Tiro Garrido Como ven Es el que maneja Todos los hilos Y entonces Vamos a ver Que nos mandó Polillas Silva Porque hasta ahora En Arabia Saudita Se muestra durmiendo Vamos con el saludo Este es el video Que vamos a ver después Primero vamos con El saludo De esta La igual Pero con algo Más de dólares En el bolsillo Sin cargar El saludo Buenas noches Quiero aprovechar Para salud A todos los presentes Espero Estén disfrutando Una muy linda velada Agradecer La asociación Uruguay En Fútbol La asociación Historiadora De Uruguay Por este Lindo homenaje Que nos están haciendo Lamentablemente Por razones de trabajo No puedo estar presente Me hubiese gustado mucho Poder estar ahí Compartir con Con mis compañeros Con mentores Muy lindos Que nos tocó vivir Ya hace muchos años Pero Que van a ser Invalidables Para todos nosotros La verdad Que tuve la suerte De compartir De integrar Un grupo extraordinario Con jugadores De fútbol De una gran calidad Pero más que eso Con un grupo humano Extraordinario En el cual Formamos un grupo Muy fuerte Muy unido Terminamos siendo amigos Más que compañeros Fueron muchos días De convivencia Mucha concentración Y la verdad Que se corren De la mejor manera Teniendo un título Más para A nuestro país A nivel de los juveniles Como lo habían dicho Nuestros antecesores Quiero aprovechar Para el momento Recomprar Abrazo Cada uno De ellos Lamento No estar ahí Para poder Hablárselo Personalmente Muy bien Muy bien Esa era la palabra Entonces De El Bonilla La Silva Y aparte ahora Ya están en el Zoom César Cabrero Que está en Guatemala Carlos Peña Que está en Las Vegas Y Enzo Franché Que está en Buenos Aires Yo no sé Si se pueden ver El Zoom En la pantalla ¿Se puede? Te pregunto ahí A los muchachos O se puede escuchar Como es la historia A ver si ¿Cómo? Están tratando De ver Si pueden ver Pero lo cierto Lo importante Es que ya tenemos A Miriam en Las Vegas A César Cabrero En Guatemala En Sufranché Con el En Buenos Aires Y Vamos a ver Si lo podemos Colocar en pantalla Seguramente Ellos me están Escuchando Y Seguramente Vamos Primero el video Primero el video Después mostramos A los compañeros Que están Allí En el Zoom Para que les manden Su saludo Este video Es especial Hecho Por la Asociación De Periodistas Investigadores Del Fútbol Vamos con el video Entonces Por favor De Periodistas De Periodistas De Periodistas De Periodistas En 1863, los ingleses inventaron el fútbol. Cuatro años después, el 20 de junio de 1867, en los bosques de Palermo, Buenos Aires, se jugó el primer partido fuera del Reino Unido. En 1863, nacía el fútbol sudamericano y con él, uruguayos y argentinos crearon un estilo de juego nuevo y diferente al de los ingleses. Basado en el cuidado de la pilota, sustentado por un fuerte respaldo de espíritu de lucha, heredado de las corrientes migratorias, agregándose la plástica agilidad de los negros, el Vasco Sejo, protagonista de primera línea, definió perfectamente ese estilo. Jugar la pelota cortita y al pie. Lo certificaban cuatro títulos de campeón del mundo y ocho de la Copa América. Ese fútbol de la selección uruguaya maravilló a Europa y se mantuvo inigualada en la Cumbre Mundial hasta 1954. LOS 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 L Cuando surgió la obra internacional de los clubes con la disputa de la Copa Libertadora de América, en 10 de las primeras 12 finales participó un representante de Uruguay y en las dos restantes quedó en las semifinales. La aparición de Pelé y el creciente poder económico de Europa, la televisión en blanco y negro, después a color, y el surgimiento de la TV para adonados ampliando el mercado a favor de las grandes naciones, cambió el eje del fútbol mundial. Uruguay, obligado a luchar por la subsistencia, logró mantener un estatus considerado milagroso, cual si fuera un leon herido con un zarpazo de gloria, cada tanto alumbró una etapa de sombras. La silente y sus clubes siempre vuelven. Los éxitos de Uruguay, campeón sudamericano juvenil en 1975 en Perú, en 1977 en Venezuela, en 1979 en Montevideo y en el mismo año en Cávez, abrieron la década de 1980 con la consagración de nacionales de la Copa Libertadores de América en agosto. El título de Uruguay campeón de la Copa de Oro de Campeones Mundiales con el inolvidable festejo popular y en febrero de 1981, la nueva consagración de los albos en Tokio, primera vez en la historia que en ese país se disputó el centro mundial. Mientras esto ocurría en Oriente, la selección juvenil de Uruguay en Quito, por sugerencia del profesor Daniel Gutiérrez Ponce y el doctor Juan Antonio Mazaferro, realizaba una larga etapa de aclimatación a la altura, aguardando el comienzo del campeonato sudamericano. La explosión de una guerra limítrofe entre Perú y Ecuador obligó a la postergación del centavo. Uruguay debutó empatando 1 a 1 con Bolivia el domingo 15 de febrero de 1981. Carlos Berrueta abrió el estanteador que no pudo aguantarse. La prensa se quejó del árbitro. En el entrenador afloró la sinceridad. La extensa convivencia a raíz del conflicto México originó desgastes. El país la reflejó en sus páginas. Enviado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, llegó a Quito el joven dirigente doctor Hernán Navacués. La derrota 2 a 1 frente a Paraguay encendió las alas. Los jugadores uruguayos reconocían la situación. En el siguiente partido ante Ecuador, el dueño de casa, Uruguay estaba obligado a ganar o quedaba eliminado. En la cena de la noche anterior, el doctor Navacués les habló a los jugadores recordando una experiencia de febrero del año anterior. Con goles de Francesco y Noble, Uruguay se colocó en ganancia. Al minuto de la expulsión de Berrota, descontó Ecuador, que terminó atacando con todo al jugar el último cuarto de hora con 10 jugadores contra 9 por otra expulsión en Uruguay, la de Ancheta. El éxito retempló el ánimo. Un notable triunfo por golear a 4 a 1, con dos goles de Francescoli y otros de Noble y Batista frente a Colombia, colocó a Uruguay en el cuadrangular final, compartiendo el primer lugar en la llave con una sorprendente selección de Bolivia. Brasil quedó atrás en la apertura de la ronda por el título con victoria celeste por 2 a 1. Jorge La Silva abrió el canteador después de una magistral jugada de Villasán ingresando por la izquierda dejando gente por el camino, comentó el diario. Empató Brasil y Francescoli de penal, el beco veía en el rasgo de Pepe Schiafilo, al promediar el partido marcó el gol de la victoria. El empate con Bolivia al arrancar el torneo dejó secuelas que surgieron con fuerza ahora que los del altiplano, después de perder ante Argentina, se jugaban la chance en las finales contra los celestes. Jorge La Silva abrió el camino, igualó Bolivia a los pocos minutos de penal y Jorge Mizzazán señaló el gol de la victoria. Como en tantas ocasiones a lo largo de la historia, el clásico rioplatense, el que más enfrentamientos entre países tiene en la historia del fútbol mundial, constituyendo un récord inigualado, definiría otra vez un título en juego. Los celestes contaban con el empate a su favor. Una aplastante goleada por 5 a 1 regaló una emocionante tarde de gloria de la camiseta celeste. Todo el país se paralizó ante los televisores en blanco y negro. Julio Sánchez Padilla hizo el esfuerzo con su estadio 1. Con la narración de Carlos Prieto, Canal 5 llevó a todos los orientales ese único partido del torneo. Revivamos también la lotería de aquella tarde inolvidable en las imperfectas imágenes de aquel tiempo en blanco y negro y el relato de Carlito Prieto. Cảng 3, 50, 30, 30,apsi, Cảng 3, 50,apsi, Cảng 3, 51,1, Cảng 3, 50, tractandol. Elindica Magyar tira 2,35, Carta 5,06,5, Carta 5,1, Carta 5,1, Carta 6,1, Carta 6,06,4,1, יח8,1 Carta 6,0,3,4, easily с tal C shorter 5,2,0. ¡Gol! 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 Después de la goleana, lo de siempre tratando hacer el fútbol uruguayo. La copa, las medallas, la vuelta olímpica, la siempre impactante recepción del pueblo oriental lanzado a las calles de Montevideo para saludar a los campeones. Ese noviazgo de la celeste con la gloria. Ese noviazgo que a 40 años de aquella jornada en la altura de Quito, bien vale conmemorar agradeciendo a los jugadores, técnicos y dirigentes que transformaron los sueños en realidad. Ese noviazgo que aunque cada día parece más difícil de lograr, es ese noviazgo de la que siempre vuelve. ¡Gol! 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 Y luego Carlito a algo que decía! ¡Gol! Yo dije que he ido a limpiar, pero preguntaria a mi carrilas, y si que hace así, y que hace por ahí en las becas. Trabajando, trabajando en el casino, en Pierre, ya hace 34 años en Estados Unidos, y en las becas en el momento. Pero así trabajando, ¿qué hace? ¿está bien? Y... Buenos días en las becas, o con esto la pandemia se complicó? le cumplimos un poco pero se está normalizando pienso que la vacunación le ayuda bastante y estamos de a poco volviendo a la normalidad bueno, aquí le están viendo a todos tus compañeros que se ven quedando ahí por ahí que sigue el homenaje gracias por estar vamos ya arriba le voy a dar la palabra en el nombre de la Asociación Guaya de Fútbol a Jorge Casales bienvenido bueno, buenas noches a todos realmente es un doble honor para mí estar acá en este momento primero porque considero que en aquel momento también se ha valorado lo suficiente en aquel campeonato porque como ya le señala Sergio estamos oportunos a ganar ganábamos los últimos cuatro años y habíamos ganado siete de diez ese campeonato es muy especial todos ustedes lo contaron muchos días en cautiverio allá en Ecuador y pudieron ganarlo de una forma brillante como el triunfo de final y no solamente eso sino que para volver a repetir esos años pero que pasaron treinta y seis años y ahí sí es que lo valoramos aquel triunfo de aquel momento o sea, pasaron treinta y seis años para que Uruguay volviera a ser campeón tras el peor volvimos a ser campeón con muy buena generación también pero sin duda el tiempo fue sobre todo su lugar y por eso desde la asociación uruguaya de fútbol realmente era una necesidad una necesidad una necesidad hacer este reconocimiento para los que no están presentes y para los que no están presentes y desea algo enorme porque tuve el orgullo y el honor también de haber sido compañeros de algunos de ustedes y que para mí realmente en este momento puede ser un dolor así que les agradezco por haber sido un arroyo de fútbol y un partenero propio y por estar compartiendo a todos los que no están presentes le damos la palabra a Javier Sehori en nombre de los fútbolistas Bueno, buenas noches para todos agradecer a la asociación uruguaya de fútbol y a la asociación de historiadores que nos desenvolvó y nos trajo a este lugar y por lo menos a mí me movilizó hacia aquellos recuerdos tan gratos que tuvimos en aquel campeonato tan disfrutable para todos y especial para mí porque en el fondo como Jorge lo vivimos lo único que no tenía figuras este equipo era los arqueos porque el resto eran figuras mutilantes del fútbol uruguayo y bueno creo que un honor haber compartido con ellos y haber logrado a la distancia haber logrado pero con la distancia con el tiempo como que se magnificó mucho más y se vio que los futbolistas que integramos en ese plantel logramos cosas a nivel internacional que después al fútbol se devolvieron también los resultados en esos respectivos clubes y en la misma selección así que agradecernos y bueno espero pasar un momento viable porque estamos pasando muchas gracias gracias y pasamos a otro contador Javier de Leona y tenés el micrófono para rimárselo en nombre de de la asociación de estudiadores y de los estudiadores y de los estudiadores del futuro uruguayo recordando justamente episodios del estudio del futuro uruguayo el sudamericano del 56 el sudamericano del 59 después los 90 en el estudio centenario también los decanes el triunfo de decanes en el año 79 y ahora en esta oportunidad los 40 años de este sudamericano del 81 creo que esa sinergia entre Ayo y la Ayo es provechosa es buena fortifica y fortalece en definitiva a lo que es la historia que está ahí la historia viva y claro hay gente que por razones de edad hay gente que hay un montón de cosas que no ha vivido y que hay que reflejárselas porque esa historia es la que nos proyecta después para el futuro estaba recordando yo tenía 15 años cuando se aplicaron en el 81 así que era un poco más chico que ustedes que jugaban los seguí a través de los diarios a través de la radio un acuerdo que se partió al final que se dio por televisión y hoy me venía para acá un poco parada para entender que todo decanta al final porque por un lado estaban las probadas los goles el 5 a 1 y por el otro lado los diarios que he acordado 40 años después los diarios internos en la banca que tuvo que viajar y después de su americano el mejor recopio y que hacían referencia en el momento a que se parecía el informe mendívil de finales de los 50 también una historia recordada después todos pasan los años que han pasado 40 años todo decanta todo pasa por el centro porque hoy ahí se acuerda del informe copio ¿de qué se acuerda? de los goles de eso de Chazán de Policia de Cana Gutier de Seori de 5 a 1 de Mariano de Brasil de Guayaquil y eso es lo bueno a veces del paso del tiempo porque la presencia de su ciudad y no deja eventualmente valorar y disfrutar de lo más valioso que fue que hubiera sido campeón su americano y una vez más gracias aplausos